Tal parece que nuestra querida Shakira Shakira se sigue divirtiendo mucho con Lewis Hamilton. Nuestra queridísima colombiana acudió al gran premio de la Fórmula 1 en España. El circuito fue de Barcelona, Cataluña, y estuvo con la cantante La Rosalía y los futbolistas Neymar Jr. y Robert Lewadowski, mientras que Lewis Hamilton le tocaba subir al podio tomando su segundo lugar. ¡Felicidades! Después de recibir su merecido premio, Shakira lo llevó a celebrar a un restaurante de comida japonesa. Pero si están pensando que fueran solitos, están muy equivocados, joyitas, ya que esta comida fue en compañía de algunos amigos. Y esta sería la tercera ocasión en que estos dos salen, aunque sea en compañía. Recordemos que desde que Shakira se separó de Piqué y regresó a Estados Unidos, ha sido relacionada con uno que otro famoso como Tom Cruise. Y el jugador de básquetbol, Jimmy Butler. Pero con ninguno de estos caballeros se ha hecho oficial algo. Solamente se hizo público la manera en que Shakira rechazó a Tom Cruise de una manera muy elegante. Y ya metiendo yo mi cuchara, creo que Shakira todavía no quiere formalizar con nadie. Siento que en estos momentos lo único que le importa son sus hijos, y obviamente su regreso hacia la música. Así que siga facturando y divirtiéndose, porque no, ella se lo merece. Ya sufrió mucho y la verdad me encanta como va a ir bien a España, sin importarle Piqué ni nadie. Pero como siempre digo, mis joyitas, dejen ustedes su opinión en la sección de comentarios. Además de un like y sobre todo suscribirse, que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona. Bye bye.